Vale, pues nada, estamos aquí por el poblado de la Marañosas, aquí hay una base militar, hay más para adelante, y bueno, nosotros vamos a estar aquí, bosqueando por aquí, así que nada, vamos a echar un ratillo por aquí, y luego giramos por allí. A ver si no nos equivocamos. Y bueno, podéis ver el tiempo está nublado, temperaturas 27 grados, bastante buenas, cuáles están las fechas que estamos. Esto es una militar, así que ahora giramos para la izquierda y ya nos metemos por Camiminchi. Y bueno, esto está pegado a la zona de esta militar. Ya hace tiempo que no vengo, pues no sé si el año pasado o por ahí, incluso más. Ahora estoy publicando algunos vídeos de los que hago por el foro MTV de Madrid. Y la verdad que, bueno, estoy poniendo por donde voy y demás, y hay gente que cae de los sitios que voy. Y claro, yo lo estoy flipando porque son sitios súper chulos, por aquí por Madrid Sur. Bueno, y nada, están diciendo, a ver, bueno, a ver si quedamos, no sé qué. Y guay, tío. A ver si organizamos una quedada guapa. Y echamos un ratillo por aquí. Vale. Esto me marca camino recto. Por aquí no. Por aquí. Esto va. Mi camino pedregoso. Es un giro. Pero no hay que dejar. Tenemos aquí. Y ahí va. Vamos. 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 Vamos a ver si estábamos. Vamos a ver si estábamos. Vamos a ver si estábamos al barco. Vamos a ver si estábamos. Por aquí. Nos llevamos todo, ¿no? Vamos por la chapa echar una foto. Por aquí. Fotito para luego el Instagram, no sé qué. A ver si se quiere cambiar la cámara. Bueno, pues me lo he hecho así, cabrón. Creo que no. Ahora. Luego viene una bajada. Tiene tela. Bueno, seguimos. Vamos. 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 Ay! Bueno, pues hay un segmento aquí que esta muy chulo, pero me he encontrado ahí con dos coches y no he podido hacerlo bien. Fue lo bien que quisiera. Pero bueno, ya esta, no pasa nada. Ahora seguimos, hay que meterse aquí, eso se ve oscuro. Seguimos por el carril bici y ya tiramos para Madrid. ¡Ah! ¡Ah! Pues se ve eso feo, por ahí por San Martín de la Vega. Vamos a hacerla y todo eso. ¡Ah! 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 Creo que vamos a seguir por aquí. Tenía puesto que íbamos por Vadeca, pero vamos a seguir por el carril bici. Así suelto piernas, porque va a venir muy bien ahí la bajada. Así que suelto piernas un poco y listo. Aunque la ruta no ha sido gran cosa, pero... 28 kilómetros y 490 de desnivel en un par de horas, está bien. 860 calorías. Está bien, cuando llegue a la casa será mil o por ahí. Y así la hago la bici también un poco hoy. Echamos sus cositas y las limpiamos. Su cera en la cadena, el aceite en las garras y listo. ¡Ah! 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 Ya. 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 Ya.